Muy buenos días amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta transmisión que tenemos en directo del Complejo Administrativo del Estado de Colima como parte de esta ceremonia cívica mensual correspondiente al mes de agosto. ¡Gracias! Hola, hola por bien aquí. ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Bandera de México! ¡Bandera de México! ¡Legado de nuestros servos! ¡Bandera de México! ¡Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos! ¡Te prometemos ser siempre fieles los principios de libertad y de justicia! a los principios de la libertad y la justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia que ponemos las curiosas notas de nuestro himno nacional a cargo del tenor David y Manuel Tuñez Solórzano y el soprano Alejandra Espín 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 ¡Gracias! Con los sonores correspondientes destinamos a nuestro nábaro barrio. ¡Gracias! 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 Agradecemos la participación de la escuela y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería. Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta ceremonia cívica del mes de agosto a cargo de la Subseventaría de Educación. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Damos la bienvenida a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colina. ¡Gracias! 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 La bienvenida a la Lluvina Camillo Garreto, presidenta del Honorable Congreso del Estado de Colina. ¡Gracias! ¡Gracias! El magistrado Juan Carlos Montes Simón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. ¡Gracias! Al contravidante Arrón González Cirelles, representación del avidante Vicente Andrade Morales, comandante de la décima región navaja. Al segundo inspector, Daniel Salazar Hernández, coordinador interino de la coordinación estatal de la Guardia Nacional de Colina. licenciada Juliana Valencia Vargas delegada de programas para el bienestar pero también es su representante Karen Leticia Vázquez Solorza licenciada Emea Bola López Ollis Ramírez secretaria general de gobierno profesor Adolfo Núñez González secretario de educación y cultura licenciada Mariela González secretaria de educación ingeniero Eduardo Jurado Escamilla jefe de la oficina de la la lectura de las FMN es esta carta de la maestra Viral Ben Corfín y la doctora Valladares coordinadora de secundaria de educación pública en el estado de Bolívar buenos días intermérides más importantes del tres de agosto primero de agosto de mil ochocientos once muere Ignacio Allende uno de los castillos de la independencia de México tres de agosto de mil cuatrocientos noventa y dos zapan del puerto de Palos las tres caraberas al mano de Cristóbal Colón cinco de agosto de mil ochocientos sesenta y siete el presidente Benito Juárez instala y es un primer puerto de justicia de la nación siete de agosto de mil novecientos aparece por primera vez el periódico regeneración de Ricardo y Jesús Flores Maduro ocho de agosto de mil ochocientos mil cuatrocientos setenta y nueve de agosto se nace en Guilherme Zapata quien se distinguió como caudillo del agrarismo al nuevo largo de la revolución de tierra y libertad. Nueve de Agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Doce de Agosto de mil ochocientos y cuanta y cuatro. Se declaran posiciones en el concurso del equipo nacional mexicano a Francisco González Pujaneja y Jaime Muñoz. Asimismo, Día Internacional de las coberturas. Dieciocho de agosto de mil ochocientos setenta y tres, el Congreso de la Unión de Clara de Ramos Juárez, en mérito de la patria. Diecinueve de agosto, día murió de la asistencia humanitaria. Veintiuno de agosto de mil ochocientos cuarenta y dos. Muerte o navitario, ejemplar de la olina de la independencia, quien entramos los caudales a los asociantes. Veintidós de agosto, día del novembro. Veintitrés de agosto, día impresionante el recuerdo de la forma de esclavos y de su oposición. Veinticuatro de agosto de mil ochocientos veintiuno. Se firman los costados de Córdoba, en los que se reconoce la independencia de México. Veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y uno. Entra en vigor, en todo país, en la ley federal de trabajo. Nismo día, se celebra el Día de la Biblia. Gracias. Aplausos Distribución es la traducción artística del grupo. Massa-Wall, una pieza prehispánica en el marco de los festejos de los milieutos años de la pilla de Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.